La Policía Nacional de Tolos Colombianos y las Fuerzas Militares tienen dispuesto un completo operativo para garantizar la seguridad y la convivencia durante la jornada de elecciones de autoridades territoriales 2019 en el Departamento del Cesar. En el marco del Plan Democracia, la Policía Nacional contará con más de 1.200 uniformados, para lo cual llega un importante número de uniformados desde la ciudad de Bogotá a reforzar los diferentes planes. La Fuerza Pública brindará seguridad a los ciudadanos en la totalidad de los puestos de votación ubicados en zonas urbanas y rurales en el departamento. De igual manera, los candidatos que aspiran a ser las autoridades territoriales, así como a las sedes políticas y edificaciones de la registraduría, para monitorear minuto a minuto los promenores de la jornada electoral en todo el departamento, se instala un puesto de mando unificado PMU. En la sala estratégica del comando del Departamento de Policía Cesar, en el cual participan la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y demás entidades involucradas en el proceso electoral. El coronel Láziz Miguel Ramos Blanco, comandante del Departamento de Policía, afirmó que tienen todo dispuesto para brindar las condiciones de seguridad durante las elecciones del próximo 27 de octubre, sin descuidar la seguridad y convivencia ciudadana. Invita a los ciudadanos a cumplir las normas, a que denuncien cualquier hecho irregular que intente empañar el normal desarrollo de las elecciones y a seguir las recomendaciones de seguridad.